¡Déjame, Maddie! ¡Voy a una fiesta! ¡No! ¡En serio, Maddie! ¡Llegaré tarde! ¡Disculpa, pero ya me voy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Quiera, Wendy! No estás triste, Maddie. ¡Puedo jugar contigo! ¡Mira! ¡Mira, Maddie! ¿Quieres que juguemos? ¡Uh, excelente! Hola, señor guardia. ¿Puedo entrar a la fiesta? ¡Mmm, no! ¿Ah? ¿Por qué? Todos los invitados a la fiesta deben traer alas. ¡Mira! ¡Wow! ¿Ves, Wendy? ¡Wow! ¡Es la mejor fiesta! ¡Uh! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Me encanta bailar! ¡Oh, sí! Consigue unas alas y podrás entrar. ¡Ok! ¿Te gusta, Maddie? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Maddie, estoy ocupada. Estoy trabajando en mis alas. Oye, Wendy, Maddie solo quiere jugar contigo. ¡Pero estoy ocupada! ¡Wow! ¡Son perfectas! ¡Tadá! ¡Lista para la fiesta! ¡Maddie, ¿en serio? ¡Ya basta, Maddie! ¡Ya me voy! ¡Maddie, por favor! ¡Maddie solo quiere estar contigo! ¡Tal vez después! ¡Bye! ¡Wendy! Está bien, Maddie. Puedes jugar conmigo. Oh, ¿quieres jugar con Wendy? ¡Ah! ¡Baddie! ¡Hay que dibujar algo! ¡Vamos! ¿Te gusta dibujar? ¡Señor guardia, tengo mis alas! ¡Mire! ¡Genial! ¡Puedo entrar a la fiesta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ya tengo mis alas! ¡Pero mira tu cabello! ¡Mejor ve a peinarte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wendy! ¡Lo siento, Maddie! ¡Jugamos luego! ¡Oye, Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Maddie estará triste! ¡Ay, Wendy! ¿Está bien, tía Beth? Creo que a Maddie le gusta vestirse como Wendy. ¡Ah! ¡Hola, abuela! ¿Podrías venir? ¡Ok! ¡Te veo pronto, abuela! ¡Bye! ¡Hola! ¡Ay, hola, abuela! ¿Puedes hacer un vestido para Maddie? ¡Ok! ¡Sí! Voy a tomar tus meditas, pequeña Maddie. ¡Oh, sí! ¡Justo así! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos a hacer el vestido! ¡Sí! ¿Qué estás buscando, abuela? ¡Ay, no! ¡Creo que perdí mis lentes! ¡Oh, oh! ¿Y crees poder hacer el vestido? ¡Sí! ¡Un poco lento! ¡Pero lo intentaré, lo prometo! ¡Ay, rayos! ¡Cuál es! ¡Ay, olvidé mi bolso! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡Ya me voy! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un dibujo? ¡Oye, Wendy! ¿Sí, tía? ¡Son los dibujos de Maddie! ¿Puedes devolverlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¿Las del dibujo somos ella y yo? ¡Sí! ¡Ella las dibujó! ¡Oh, Maddie me quiere mucho! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Alguien no tiene tiempo para jugar con ella! ¡Oh, oh! ¡Lo siento, Maddie! ¡Ay, eso es tan lindo! ¡Ah! ¿Por qué no jugamos juntas? ¡Gracias, Wendy! ¡De nada, Maddie! ¡Hola, güey! ¡Tarán! ¡Tía Beth, ¿qué tal? ¡Guau! ¡Luce genial! ¡Vamos, Maddie! ¡Es para ti, Maddie! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, es un vestido hermoso, Wendy! ¡Gracias, Wendy! ¡De nada, Maddie! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vámonos, Maddie! ¡Bye! ¡Está listo, tía Beth! ¡Uh! ¡Maddie ya se fue! ¡Pero es un vestido muy lindo! ¡Lo siento! ¡Sin mis lentes trabajo algo lento! ¡Está bien, abuela! ¡A Maddie le encantará! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Yo ya me voy! ¡Bye! ¡Señor guardia, llegamos! ¡Listos para la fiesta! ¡Ah, lo siento, Wendy! ¡La fiesta se terminó! ¡Es tarde! ¡En serio, lo siento! ¡Está bien, señor guardia! ¡Maddie, vámonos! ¡Hola, niñas! ¿Qué pasó? ¡Llegamos tarde a la fiesta! ¡Ay, qué pena, Wendy! ¡Está bien! ¡Jugaré con Maddie! ¡Hacer el vestido de Maddie la hizo llegar tarde! ¡Haré una fiesta para las niñas! ¡Hora de empezar! ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Hice un buen trabajo! ¡Sí! ¡Vamos por las niñas! ¡Chicas! ¿Están listas para la fiesta? ¿Cuál fiesta, tía? ¡Vengan conmigo! ¡Les gustará! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Fruta y pasteles deliciosos! ¡Uh! ¡Flores! ¡Sí! ¡Y también globos! ¡Asombroso! ¡Genial! ¿Preparaste todo esto, tía Beth? ¡Sí, para ti, Wendy! ¡Gracias, tía! ¡De nada! ¡Disfruta la fiesta! ¿Qué? ¿Fiesta para Wendy? ¡Se ve genial, tía Wendy! ¡Sí, vamos! ¡Hola! ¿Podemos entrar? ¡Sí! ¡Excelente! ¿Quieres un globo, Lidon? ¡Me encanta la fiesta de Wendy! ¡Ah, sí! ¡Bye!